La Sala Ravelo Nunca me la prestan cada vez que la pido Y tuvimos un mes lleno haciendo Las Mariposas Solibles Entonces ya de ahí yo me quedé haciendo teatro hasta que me fui del país Yo hice Están Tocando Nuestra Canción de Marvin Hanlisch Que la traducimos El primer musical que se hizo aquí en la Sala Grande Fue Están Tocando Nuestra Canción Fue Nancy Álvarez y Carlos Victoria Él y yo nada más La música era grabada Porque era un musical, todo era cantado, cantado Y ahí me reencuentro con Víctor Fernández Y con Erice también, con Germana Una noche en su casa señora Con Karina Noble Yo hacía de la amante del esposo de Nancy La repetí con Anthony Grillo y Luisito Martí Que eso fue un acabose Porque esas obras tuvieron muy buena producción Y cobrábamos muy bien para ese momento Porque entonces la sacamos de la Sala Arabello La hicimos en la Sala Grande Eso fue un palo Pero en la Sala Arabello tuvo muchísimo éxito Con Monina Sola Ay mi madre Gran elenco grande Esa obra debe tener como unos ocho personajes Que ahí también empezó Víctor a trabajar con nosotros También estuvimos trabajando en el cine Naco Los sábados, los domingos En la tarde nos hacíamos obras infantiles allí Ahí hicimos una caperucita roja Y comenzó con nosotros a trabajar en ese entonces Fidel López Nancy me llamó para trabajar la escenografía de Hansel y Gretel Mi primera escenografía ahí en el que era entonces el cine Naco Otra cosa que hicimos con Nancy que gustó mucho Fue la de Cuento de Navidad De profesor Juan Bosch Decidió, verdad, coger el cuento de Juan Bosch y musicalizarlo Recibiendo clase me pidió que preparara un coro de niños Coro infantil Porque ella va a presentar la obra Un Cuento de Navidad de Juan Bosch Tuvimos muchos éxitos, nos ganamos muchísimos Casandra Se llegó un talía por revelación del año Yo hice Convictos Descarzos en el parque Hice Heidi Y al ser psicóloga Tenía la facilidad de que los personajes los sabían analizar Después hice La Cenicienta Que ahí viene el pleito mío Ya no estaba mi amiga Aida Bonelli Pero estaba mi gran amiga, mi profesora de canto, Ivonne Assa Y lo que pasa es que Ivonne no pudo hacer nada O sea, todo el mundo se opuso a que Viviana fuera al Teatro Nacional Ivonne Assa no tenía el poder para ella sola decidir que eso no fuera Hay un grupo de gente que discute Y era sobre todo empresario y gente muy fina de Arcurnia Y eso me costó mucho dinero a mí Yo perdí más de un millón de pesos Porque yo me fui por no dar mi brazo a torcer Porque no me parecía justo Porque siempre he peleado por la justicia Y yo pienso que porque una persona sea popular y el pueblo la quiera No hay que negarle, si tiene talento, que pueda ir al Teatro Nacional Me fui para el Centro Olímpico y me robaron hasta el modo de andar Porque por más que puse, se llenó Pero por más que puse controles, ¿qué va? Dejaban pasar la gente, se vendían Y cuando yo vine a sumar, yo no podía pagar Aquí yo tuve que pagar un dinerar de sonido Para que se oyera en eso abierto Gente hablando Creo que hubo que grabar los diálogos Que eso salió carísimo Yo tuve que buscar un millón de pesos dominicanos En esa época era mucho prestado Para poder cubrir lo que debía Cenicienta la hicimos dos veces Porque la repetimos después con Tania Baez Eso es lo que yo me estoy acordando Yo hice más de 22 obras Un promedio de eran dos obras al año Si no eran tres Y produje más de 30 Yo lo conozco desde los 15 años Porque él era quien me presentaba en el show de Mediodía Y desde esa época me enamoraba Y yo le decía, zafa, que usted galleta con gorgojo Porque él estaba casado Y él, qué mujer tan linda y qué sé yo cuánto Y yo cantaba mucho en el show de Mediodía Y él me presentaba No, en esa época yo no le digo que sí Después de eso yo tuve un novio cinco años Lo veía, ¿verdad? Porque éramos del ambiente Pero yo me reencuentro con Víctor Bueno, ya habíamos hecho una noche en su casa señora Juntos Y era así de mi esposo que me pegaba cuernos La cuestión es que cuando Vamos a hacer eso La música que era grabada Tenía que entrar justo a tiempo Porque era un musical Y yo dije, ay Dios mío ¿Quién va a entrar justo a tiempo? Y en el estudio me dijeron El único que te puede hacer eso es Víctor Fernández Entonces ahí empezamos a trabajar juntos Y él empieza a enamorarme otra vez Pero como yo no le hacía caso Empezó a mandarme Se convirtió en un enamorado fantasma mío Porque nadie sabía quién era Y a cada rato yo iba Salía de los ensayos Y me encontraba con unas rosas Con tu enamorado Que te ama, qué sé yo qué Pero como yo a él no le hacía caso Y él insistió, insistió, insistió En eso se murió mi mamá Y yo me sentía sola Muy sola Entonces yo me mudé sola con mi hermanita Que eran las únicas que quedábamos Y me llevaba mariposas disecadas Que a mí me encantan las mariposas Y me llevaba poesía Y tiki, 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 tiki Yo me fui como acostumbrando a él Pero como que yo siempre dije Este hombre y yo nos pegamos O sea, siempre sentía eso Pero me fui como acostumbrando A la compañía de él Y así terminé casándome con él Pero yo no me decidí a casarme Casi dos años Era atrás de mí Y yo salí incluso con un argentino Que conocí cantando en Curaçao Y él vino a verme Y nos carteábamos Cuando él me estaba enamorando Y dejándome con el sitio Decía, mira muchacho Si yo estoy atrás de un argentino Déjame tranquila Tú no, yo no estoy en ti ¿Verdad? Pero él fue persistente Más de la cuenta A los 32 me caso Porque yo no quería casarme Víctor me obliga Me dice, o te casas conmigo Si acabo esto No vuelvo más aquí Ni nada Me salvó Que no tenía cédula Me la habían robado Y nos dijeron No, usted no se puede casar sin cédula Y Celsia Ella organizó la boda Que fue chiquititica Pero gozamos ¿Cuántos años duró esa unidad? Uuuh, muy poco Ni tres años Y de esos tres años Uno fue separado Yo pienso que yo me casé Con Víctor Fernández Y yo conocí a este lado Y al otro día me dieron este O sea, empezó a celarme Y qué gesto De que tú no viniste a comer Y por qué este botón De mi camisa No me lo pegaste tú Él quería A la mujer Típica dominicana Que iba a estar en su casa Atendiéndolo a él Además yo creo que hubo Algo muy dañino En todo esto Víctor era más famoso que yo Subtitulado por Jalisco